¿Qué ocurrió con el padre de Andy, de Toy Story? Pues existen diversas teorías al respecto. Una dice que fue un astronauta, otra dice que abandonó a su familia y otra dice que falleció. Sin embargo, existe una terrible historia confirmada de lo que realmente le sucedió a su padre. Así que agárrate y pon atención. El artista Mike Mozart fue el mejor amigo de Joe Rand, y Joe fue el escritor de las primeras dos películas. Pues Mike admitió que su amigo Joe le confesó toda la historia del padre de Andy antes de morir. El padre de Andy tuvo una enfermedad llamada polio. Además, confirmó que él fue el primer dueño de Woody. Por eso su madre en una escena comenta que era un juguete familiar antiguo. Por culpa de la enfermedad, tuvo que guardar todas sus cosas en un baúl. Por un tiempo pudo recuperarse de la enfermedad, y así fue como se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, la enfermedad volvió y falleció. Y años después, Andy se queda con muchos de sus juguetes. Y esto fue lo que sucedió con el padre de Andy.